Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel me iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar a ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcazo, déjame en paz No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser El camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Aquí o allá? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Aquí o allá?